Y con tu adiós, nació esta canción Y vuelve otra vez Hoy me despierto y con el alma hecha a pedazos Hoy me despierto sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete al silencio para no escuchar tu voz No tenía que ser tu miedo Enfrentarme la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y al que no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti No olvidarme de ti Y donde estés Escucha mi sentir Mi amor Hoy duermo solo me acompaña tu retrato En las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no hiciste en arrancarte de mis brazos Ya no podía soportar tanto dolor No tenía que ser tu amor No tenía que ser tu miedo No tenía que ser tu miedo Prometo no olvidarme de ti Prometo no olvidarme de ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarme de ti?